¿Qué tal? En este video tutorial te voy a mostrar cómo cambiar los DNS de tu modem Technicolor TG582N Bueno, primero hay que ver las direcciones DNS actuales Vamos a detectar la siguiente dirección en tu navegador web preferido La dirección es 192.168.1.54 Nos va a pedir el nombre de usuario y nombre de contraseña El nombre de usuario por default es Telmex en mayúsculas Y la contraseña se encuentra en la parte trasera de tu modem Tecleamos estos dos datos y le damos clic en aceptar Acá nos vamos a ir a ver la configuración del internet Así que en la pantalla inicial donde dice conexión de banda ancha Hacemos clic en internet Y acá nos muestra los DNS actuales Los cuales son 208.67.222.222 y el otro Estos DNS son de OpenDNS En este momento yo los voy a cambiar por los de Google Repito, este procedimiento va a funcionar tanto para Windows como para Linux En Windows vas a tener que activar el telnet Esto en la opción de activar o desactivar características de Windows En estos momentos está apareciendo una anotación acá en este video En donde puedes hacer un clic Y te lleva al video donde te enseño O te muestro como configurar o como activar el telnet en Windows 7 Si puedes hacer clic aquí Se va a abrir en otra ventana Y si no lo tienes activado lo activas Para que puedas realizar esa configuración en tu Windows 7 Si Bueno yo lo voy a hacer en Linux Pero ya les dije funciona también para Windows Abrimos una terminal de Linux O abrimos el CMD de Windows Si Primero nos vamos a conectar mediante el comando telnet Telnet Y la dirección IP de tu modem Nos va a pedir un nombre de usuario y contraseña El nombre de usuario y contraseña Son los que ingresamos igual en la interfaz de administración Ingresamos estos datos y ya nos van a la interfaz de administración Aquí todos los comandos que vamos a ingresar a partir de ahora Van a ser en minúsculas Para visualizar la lista actual de los DNS Lo vamos a hacer mediante el siguiente comando DNS Server Forward List Ahí está Estos son los DNS actuales Que yo tengo configurado Como les dije son los de OpenDNS Los voy a cambiar por los de Google Primero hay que eliminar Si Limpiar estos DNS Así que vamos a quitar list Y vamos a escribir el comando flush Ahí está Ya se han limpiado Podemos verificar Buscamos el comando que ya hemos escrito anteriormente Para listar Para movernos O para ver comandos anteriores que hemos tecleado Lo hacemos mediante el tecleado Mediante las teclas de flecha hacia arriba Y de flecha hacia abajo Si Vamos a listar de nuevo los DNS Y como pueden observar Y ya están limpios Ya no tengo ni un DNS En este momento Vamos a volver a configurar Si Por los DNS de Google Se utiliza Casi el mismo comando Vamos a borrar list Para agregar otro El que sigue Después de WordRart Es DNS Set Set Y Espacio Y agregamos el comando add Ahí está Comando add Aquí vamos a teclear 0 Para que sea la primera dirección DNS ponemos la dirección primaria 8.8.8 Ahí está 8.8.8.8 La dirección primaria El label no le vamos a poner nada Así que buscamos none Ya les dije con que flechas En metric le vamos a poner 10 En int le vamos a poner internet En udp size no le ponemos nada Presionamos enter Owner Le ponemos esto Y ya se ha agregado la primera dirección DNS Vamos a listar para que vean el cambio Ahí está Esa es la primera dirección DNS Que hemos asignado Ahora vamos a asignar la dirección secundaria Nos movemos igual a la línea de comando Que hemos agregado anteriormente Vamos a cambiar únicamente los últimos dos Vamos a ponerla acá 8.8.8.4.4 Que es la dirección secundaria del DNS de Google Y ya presionamos Nos vamos al final Y presionamos enter Y ya tenemos la dirección DNS primaria y secundaria Bueno vamos a listarla de nuevo Para que observen los cambios Ahí está Con el comando DNS Server forward list Ahí está Y aquí tenemos las dos direcciones DNS La primaria y la secundaria Ahora Vamos a guardar los cambios Eso es importante Si ustedes no guardan los cambios La próxima vez que apaguen o reinicien su modem Va a volver a agarrar los DNS Los DNS que tenían anteriormente configurados Por eso es importante que hagan este paso Que guarden los cambios Si Tecleamos el comando save all Para que se guarden los cambios Esto puede tardar un ratito Si Así que esperamos un rato Para ver los cambios Igual Vayan a su navegador web Si Vayan a su navegador web Y actualicen Actualicen Ahí está DNS principal El 8.8.8.8.8 Y el DNS secundario 8.8.4.4 Vamos a ver a la terminal Ahí está Los cambios Ya están guardados Ahora ya podemos cerrar la ventanita O salir con el comando exit Con esto Con esto Este Con esto termina El tutorial Espero que les haya funcionado Dejen sus comentarios Denle like al video Si les funcionó Si no les funcionó O no les gustó el video Denle dislike Pero comenten El por qué Bueno Hasta luego